la banda venimos llegando otra vez 22 al farallón en banda otra vez andamos aquí a ver a ver si se da otra vez nuevamente ayer fueron 7 esperemos que hoy haya buena racha también ya saben con los que vengo compas es dar pasiones de pesca banda juan j de pesca y juan también pescasa es verdad ya saben ahí van a estar todos los links aquí en mi descripción vamos a apurarnos porque estamos un poco tarde y hoy tenemos menos tiempo y traigo primero ya me cuesta más trabajo no sé por qué está apagado está apagado es el bajo del rojo vamos otra vez ya venía más cerca hola apúrate no sé yo ahora no lo quitamos no sé te lo quitamos no tenemos que la línea más mira, 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 mira yo lo quitamos la idea no lo quitamos mira miro, mira mira miro, mira mira miro pero vamos otra vez ahí está banda un buen jurelito ya sabe ahí está muy bueno para echarlo traigo traigo segundo venga ahí está ah wey la neta ese jixito verde si marca la diferencia la neta vas a tener que llegar haciendo unos un lote el lobo lo más que puedas dale 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 ahí viene mira a venga 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 miren ahí venga 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 que venga 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 Ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí. Ahí está ahí, ahí está ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí viene, ahí viene. ¿Ya lo viste? Nada, falta. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Con el mamalón. Ahí está, ahí está. 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 Con esta banda, miren. Este beito. Miren banda. Este es el beito con el que está saliendo. Me lo gané en una rifa con el compa de Fisher Store. Recomendadísimo igual. Recomendadísimo igual. Muy buenos precios. Chequen. Un beito original, $170. Mamalón, ya lleva dos. Bueno banda, terminamos. Terminamos, la verdad, fue muy buena pesca. Muy chingón venir aquí. La verdad, súper recomendado. Este, aquí con el compa Juan de Dios, la verdad. Muy atento, muy chingón todo. La mañana estuvo más o menos tranquila la cosa. No hubo mucha actividad. Saqué dos cureles llegueando. Estuvo tranquilo. Pero ya cuando veníamos de regreso, porque hoy teníamos que estar más temprano en el lugar donde nos estábamos quedando, vimos en la pajarera y empezó toda la actividad en la superficie. La verdad, estuvo muy, muy chingón. Saqué dos casteados, dos cureles y yo creo que me costó un poquito más el trabajo. Casteado que llegueado. Pero pues, muy, muy, muy chingón banda. Muy chingón todo. Súper recomendado. Estamos viendo. Hábia Rod intencick rápido. Estuvo muy chingón. Estuvo undiembre mínimo Texas. Los Cajunce de brindad. Estuvo un plástico, son mar establishes. Díaz. Estuvo muy chingón. Eres, Estupendo una tarjeta de